Seguimos en esta tertulia de lunes 1 de noviembre de 2021 con David Uriarte, Fernanda Esfeir, Juan Pedro Mir y Martín Bueno. Vamos a otro de los temas del fin de semana que tuvo que ver con la agenda política. El sector nacionalista Todos Hacia Adelante, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, realizó este fin de semana su Congreso Nacional en Flores. En el encuentro, en el que participaron varios ministros y sus secretarios, se planteó la estrategia a llevar adelante de cara al posible referéndum para derogar la ley de urgente consideración. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que de ahora en más no va a haber tema más importante para la coalición y el Partido Nacional que salir a defender la voluntad de cambio que reflejó la ley de urgente consideración. Seguramente, ustedes van a escuchar a lo largo de todos estos meses que quedan hasta el referéndum, sobre todo, mucha descalificación, mucha desinformación y mucha mentira. Por ende, nuestra campaña no es contra el Frente Amplio y contra el PINCH-NT, es una campaña contra la desinformación y contra la mentira. Haciendo lo que se hizo ayer, diciendo cuáles son los artículos de la ley, qué es lo que quieren derogar y que insólitamente quieren derogar y seguramente, en la medida que se informen, como lo decía anteriormente, con sentido común la gente lo haga propicio. Por su lado, el ministro de Defensa, Javier García, llamó a convocar a quienes votaron al Frente Amplio y hoy saben, dijo que estamos mejor que hace un año atrás en materia de seguridad. García instó a no achicar la convocatoria, sino a ampliarla, sabiendo que la ley es buena, es justa y es popular, aseguró. Además, afirmó que lo que está en juego es el derecho a gobernar, apuntó. Por su lado, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, también defendió la LUC y dijo, no queremos que el referéndum nos quite la posibilidad de vivir en paz. En el cierre del Congreso, la palabra estuvo a cargo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien sostuvo que hay gente que no banca, dijo que tengamos un excelente presidente de la República que estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de la pandemia. Bueno, ¿quién quiere empezar con este tema? A ver. Yo empecé con educación. Sí, sí, cambiemos. Dejá un blanco que empiece con esto, por lo menos. Fernanda, te llaman. Voy, voy, voy. Sí, blanca me estaba desilenciando el micrófono. Bueno, creo que fue una buena señal la del fin de semana. Creo que a mí me hizo acordar mucho a la campaña el tono de, en la forma de organización. Yo creo que esto nos hizo acordar, nosotros estamos acostumbrados desde el liderazgo del presidente a encarar las cosas de forma como muy organizadas y muy serias. Creo que fue una de las cosas que se vio en este Congreso, además de una cohesión de parte de la dirigencia del partido, muy sólida creo que aporta en esto. Y otra cosa que me pareció importante fue justamente el hecho del mensaje que se transmite. Estaba la ministra Azucena Arbeleche, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, estaba Guillermo Maciel. Y creo que lo que se intenta transmitir es, bueno, la LUC es una herramienta que a nosotros nos permite gobernar. Entonces creo que también esto va a ir bastante por el lado de, a la LUC no hay que defenderla como una ley en sí misma, sino como parte de una gestión, como una ley que también fue hecha para la gente. Porque también se le da, no solo es una ley para gobernar, sino que es una ley que le da herramientas a la ciudadanía para tomar acciones en su vida cotidiana, independientemente. Entonces creo que es la primera instancia de muchas que vamos a tener. Ahora el fin de semana que viene, vamos a tener el encuentro anual también, que venía suspendido por la pandemia de la juventud de todo el Partido Nacional, que, bueno, justamente vamos a conversar de esto, entre otras cosas, porque los jóvenes son siempre el mayor factor de convocatoria y el principal interlocutor a la hora de salir a convencer. Así que, bueno, estamos en esa línea y creo que ahora sí, oficialmente, arrancó la campaña. Fernanda, una pregunta ahí a partir de lo que decías. ¿Se va a defender la LUC, dijiste, más allá de la ley en sí, sino como instrumento de gobierno, digamos, porque nuclea varios de los principales puntos que quería tratar el gobierno, ¿verdad? Hoy, más temprano, cuando entrevistaba al senador Gustavo Penadez, él decía, bueno, tampoco hay que ver el referéndum con gran dramatismo. El día de mañana, si el resultado no es favorable para el gobierno, tampoco vamos a dejar de gobernar, decía. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? Y estoy de acuerdo, justamente. Creo que es una herramienta más. Obviamente es una herramienta importante para nosotros, pero hace unos días yo escribí algo que tiene que ver con esto y es justamente cuando escuchamos por parte de quienes pretenden derogar los artículos que nos dicen que Uruguay no es la LUC. Yo decía que no solo no estaba de acuerdo con que Uruguay no es la LUC, sino que para mí Uruguay no es solo la LUC. Y es más, creo que la tarea fundamental del gobierno es seguir gobernando. Obviamente, sí, son 135 artículos que permiten un montón de cosas, pero, pero, nada, una herramienta importante, no la única. Y no somos solo eso, creo que el gobierno es mucho mejor que solo la LUC. ¿Tawís, Juan Pedro, acá? Bueno, no sé. Antes de pasar a Martín. Yo lo primero que quiero decir es, en realidad, lo están tomando como una campaña política, está bien, o sea, entiendo las cosas que se plantearon, porque era un congreso del Partido Nacional, de un sector del Partido Nacional. Ahora, hay cosas que se dicen que se dicen mentiras o simplificaciones burdas del lado de quienes promueven el referéndum. Y yo digo, acá estoy leyendo que Luis Alberto Géver dice si ganan el referéndum nos quitan la libertad. No dice la libertad acá, nos quitan la libertad. Esto me hace acordar a los cucos de aquellos de que se iba a poner un muro en Boulevard Tiga, o se iban a llevar los niños para Cuba. Nos quitan la libertad. Tenemos que dar, todos nosotros, para ganar esta batalla, para ayornarnos al mundo, que es la oportunidad que se tiene que tener. Después dice, por ahí, Aristi, ministro de Trabajo, dice, ¿Es secretario, no? Es secretario, perdón. Pero, equilibramos las relaciones de trabajo. ¿Qué quiere decir que lo equilibramos? Es decir, le dimos, escuchamos lo que los empresarios nos decían. Porque lo que se hizo fue poner la balanza a lo de los empresarios. Y lo que se criticó durante mucho tiempo es decir, siempre la balanza estaba al lado del presidente, ahora la puse en el lado de los empresarios. Pero eso no, lo que está diciendo claramente es eso. Lo mismo que las expresiones, por ejemplo, de Maciel, de el derecho, le sacamos el derecho a los violadores, a los delincuentes. Entonces, perdón, los violadores y los delincuentes siguen teniendo derechos. ¿Cómo vamos a decir, le sacamos los derechos? No es cierto que caminaban libres por la calle. Y no es cierto cantidad de estas cosas que se están planteando. O sea, que si lo que se pretende es contestar las supuestas mentiras, de un lado lo que se está haciendo es simplificaciones y mentiras. Y es tan claro esto, que hasta el referente de la campaña, o mejor dicho, quien organiza la campaña mediática, la FLUF, dice, tenemos que ir a conceptos muy simples. Tenemos que ir a conceptos, bueno, si es un concepto muy simple, entonces no vamos a discutir los 135 artículos. Vamos a decir, esta es una campaña por la libertad contra el comunismo, o esta es una campaña por la libertad contra lo que... Ahora, tengamos claro que cuando se dice esto, no se le permite gobernar, pero perdón, el referéndum está en la Constitución. Y en realidad, cuando gobernó el Frente Amplio, hubo muchos intentos de plebiscito y de referéndum que fracasaron. Inclusive algunos, y para mí hay cosas que la LUC desconoce los pronunciamientos populares. Porque, por ejemplo, cuando se elimina el tema de la inclusión financiera, o sea, y se permite... En realidad, recordemos que hubo... Se juntaron firmas para hacer un referéndum contra ellos y no llegaron ni siquiera a juntar las firmas. Y también con muchas... Recuerdo a la RAÑA diciendo, bueno, no importa que hayamos perdido el plebiscito porque igual en la LUC está recogido... Se recogieron los que perdieron en el plebiscito. Entonces, la LUC no es popular, a mi criterio, ni tampoco recoge lo que la ciudadanía quería. Es cierto, lo que la ciudadanía que votó el Partido Nacional quería, bueno, gran parte está recogido. No todo, ¿eh? No todo. Lo mismo, porque también recogieron cosas que quería caberlo abierto y tuvieron que recoger cosas que quería el Partido Colorado que tuvieron un 25% de representación. ¿Martín? No, a ver, yo creo que hay algo que es muy claro. Estamos en campaña. Yo leí los extractos de los discursos, discursos de barricada. Daoís dijo algunas pinceladas y tiene absolutamente razón en algunas de ellas. Discursos de barricada, que siempre llevarlo a lo simple y todavía si a eso le pongo pasión, estoy a un pasito del pará. Y bueno, ya está, va a pasar de un lado y del otro. Con más conciencia o menos conciencia, con más voluntad o menos voluntad. Hubo algunos discursos que claramente estaban fuera de todo. Hoy hay una, en el país citan una fuente que dentro del Partido Nacional, un senador importante, dice del Partido Nacional, que participó de la doble jornada del fin de semana y dijo dejamos el modo avión y nos metemos en modo campaña electoral. Viste que a los blancos nos gusta estar siempre de campaña. Y de revolución. Se nota. Se nota. O sea, se nota y bueno, a ver, y vamos arriba. Yo lo que pasa es que veo como un déjà vu infinito del Uruguay, ¿no? Eso el Uruguay vuelve y vuelve y vuelve y no pasa nada al final. Hoy estaba repasando el tema del combustible, ¿no? De ANCAP, que no está en la luz, pero en realidad está todo mezclado, ¿vieron? Y hice algo, tomé la ley y dije voy a leer esto de ANCAP para tratar de entender. Claro, votamos tres artículos que no dicen nada, que no disponen nada. No hay ninguna obligatoriedad. Es un saludo a la bandera imponente lo que dice la LUC. Sobre ANCAP. Por eso la votaron todos. Incluso la votó el Frente Amplio, la votó el Partido Nacional. Todos contentos. No dice nada a la norma. Y esto de la LUC me da un poco, me da esa sensación. Que en definitiva no pasa nada. Estamos en campaña electoral. Siga, siga. Y bueno, veremos qué pasa el año que viene. ¿Juan Pedro? Sí. A mí cuando era chiquitín me encantaban las campañas electorales. Salía de pegatina. Me la pasaba muy bien, muy bien, muy bien. Tuve alguna novia y todo. Era una fantástica. Era un buen ámbito para... Ah, era fantástica. Amaba las campañas electorales. Ahora estoy más viejo y no me gustan tanto. El otro día estaba y recibo en la noche, era como las 12 de la noche, un WhatsApp con el spot del Frente Amplio sobre... O el spot, no sé si del Frente, perdón, no se enojen los Frente Amplistas conmigo. El spot contra la LUC. La verdad que no podía creer lo que estaba viendo. Era un asusta gente. Era como con una campaña, con una música de fondo media terrorífica, hablando todo que el Uruguay con la LUC prácticamente iba a hacer camino a convertirse en un país deshecho. Falso. Y ahora escucho al Partido Nacional y escucho algunas afirmaciones como que vamos a hacer la infantería. ¿Por qué, señor senador, afirma que va a ser la infantería de una campaña? ¿Por qué lo pusiera al lugar felicista, al lugar marcial de una campaña electoral? ¿Por qué, como decía Doris, por qué el ministro del Interior, con el prestigio que debe tener, con la semblanza, una persona que tiene decenas de años de legislación, afirma que vamos a perder, nos quitan la libertad. Entonces, cuando vamos a la nacional peñarolización de la política, a tribunas ámsterdam y colombes de la política, el problema a mí, más allá de la LUC, lo que se votará, es cómo vamos a quedar después de la LUC. Porque vuelvo a lo que planteaba en la intervención anterior. Quedan muchos años de gobierno y nos estamos jugando que está aumentando la desnutrición infantil, nos estamos jugando que va a cambiar la realidad mundial en torno al desarrollo de los impuestos, nos estamos jugando que tenemos un sistema educativo que no es capaz de revertir el atraso cultural sistemático que estamos viviendo, nos estamos jugando los salarios, nos estamos jugando muchas cosas y precisamos un sistema político que tenga puentes y que este ejercicio sea de reafirmación democrática y no, con todo respeto a mis amigos blancos, te salido a las cuchillas, porque son gobierno, porque tienen una función histórica hoy de reorganizar un proyecto nacional dado, tienen un gran líder como presidente, tienen un líder que tiene muchos años para dirigir, pueden y deben rendir más, me parece. Esa misma crónica que yo leía... Soy el maestro. Exacto. El carnet, el carnet. El carnet. ¿Qué sería? Pero en términos de nota, ¿qué pondría? El que puede rendir más era el concepto, pero ahí era cuando te... No, la nota, y yo soy defensor de la nota, yo al Congreso le pondría un bueno, porque y le pondría el concepto, se está forzando, no descuide la complejidad de los procesos, puede y debe rendir más. Eso es lo que le pondría. El carnet. Bueno, no, citaba la nota del país que hoy firma Pablo Fernández, que estuvo en Trinidad, a propósito de lo que se señala, de cuanto a que también la arenga un poco que había y los discursos, eran también para marcar cierto perfilismo pensando en 2024. De alguna forma se deja entrever ahí la nota que eso también está de por medio y cómo se lleve la campaña. Digo porque algunos oyentes lo marcan, que puede tener que ver con discursos más. Tienen que gobernar, son ministros. Pero retomo lo que decías también de la polarización, polarización que para lo que fue, o sea, si nos retrotraemos a 2019, ya estábamos preocupados los uruguayos, ¿no? Con esta instancia, de vuelta, volvemos a eso, a lo que decías Peñarol Nacional en materia política, ¿no? Fernanda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Pedro en esto de Peñarol Nacional en materia política siempre me dio alergia a eso del sistema político. Yo creo que es muy cómodo a veces para algunos porque siempre es más cómodo tener un enemigo en ese tono para hablarle también a cierta tribuna el ejercicio de tender puentes y de diálogo siempre es el camino más complicado porque o de un lado te dices en tibio, del otro como que nunca se termina de definir nada. Entonces, ¿qué es más fácil gritar, gritar, gritar alto, fuerte, no tender puentes? Y yo creo que es un gran problema justamente por eso porque, por lo que decía Juan Pedro, hay un día después del referéndum. Por eso no da lo mismo la forma en la que hagamos campaña por este referéndum. Porque quedan tres años más de gobierno y de oposición y hay que seguir gubernando y hay que seguir construyendo país. Y los grandes cambios que se necesitan en este país necesitan grandes acuerdos de mayoría. ¿Y cómo yo me voy a sentar en la misma mesa de una persona a la que adjetivé sobre temas sobre los cuales mentimos, se manipula, se falta la verdad? Entonces, la preocupación es la misma. Yo creo que la luz es amarilla y en unos días capaz que pasa roja. Me parece que no vale todo en política y como hablábamos hoy más temprano, hay que bajar la pelota al piso y hay que dejar... Porque a mí no me interesa que los políticos se enfrenten entre ellos y después la realidad muchas veces sabemos que no refleja eso. El tema es que a mí me preocupa cuando enfrentan uruguayos contra uruguayos. Y cuando se les dice que el otro lo que intenta hacer es destruirlo. Esa manija es una irresponsabilidad tan grande y tan peligrosa que creo que a veces, no sé si es por irresponsabilidad y desconocimiento de las consecuencias que puede traer, pero creo que a veces el sistema político no es consciente del daño que puede generar en la sociedad. David, ¿a vos te preocupa esa polarización creciente que se pueda dar ahora en esta campaña? Digamos, yo creo que tiene que haber un llamado a los dirigentes de bajar, de no dejar que el clima se enralezca. Ahora, yo confío mucho, tanto en los dirigentes como en la población. Llevamos muchos referéndums, nos hemos enfrentado duramente en muchas oportunidades desde la ley de caducidad, digo, la ley de empresas públicas, los referéndums fallidos para el presupuesto de la educación, y otros que fueron favorables como el de los jubilados. Creo que ahí sí no había prácticamente enfrentamiento. Pero lo que sí, yo creo que me parece muy malo que el gobierno participe, no porque creo que esté violando alguna norma, habría que ver, pero yo creo que no es el problema que esté violando, sino que en realidad está desconociendo su función, y se está asociando, digamos, de alguna forma. Y está bien, obviamente que si le preguntan si usted está por mantener la Luqui, si la voté, cómo no la voy a mantener, si la promoví, cómo no la voy a mantener. Pero su función principal, como dice Juan Pablo, es gobernar. Y yo quiero decir que no recuerdo que los dirigentes en el gobierno, el Frente Amplio, salían a hacer campaña en contra de los referéndums que se propusieron, como el de él cuando se propuso en contra del aborto, en contra de la ley de aborto, o la bajada de la edad de imputabilidad, cosas por el estilo, yo no recuerdo haber visto a Tabar y Vázquez hacer un acto, ni a Bonomi ir a un acto a decir que estaba en contra. Yo me parece que esa es una función política, hay políticos que, por supuesto los diputadores y senadores, pero eso es su función. Y ahí se abre toda otra discusión, ¿no? De qué es lo que se puede y no se puede hacer. Ahora, de lo que no cabe duda es que todos tenemos la convicción democrática, aunque haya bajado por ahí, dice, algún caso, pero yo creo que los uruguayes, entonces todos tenemos la convicción democrática de que cualquiera sea el resultado del referéndum, el gobierno va a ser el mismo hasta que termine su mandato constitucional. O sea, lo que va a tener que replantearse el gobierno si triunfa el referéndum es cuáles son las vías de desarrollar una política y con quién tiene que conversar realmente. Pero eso será una cuestión, una decisión política del gobierno después del referéndum. Pero no cabe duda de quién va a seguir gobernando. Martín. A mí me dio un poco de escalofrío cuando Juan Pedro o tú Romina hablaban de que están haciendo la previa para el 2024. Y Juan Pedro nos recordaba, pero son ministros. Vamos a ríos, hay que gobernar. Eso estoy absolutamente de acuerdo. A ver, no, yo creo que si hablamos en serio no hay ningún ciudadano que esté ahí a favor de toda la luz o en contra de toda la luz. Ya está, digo, yo leo la luz, que hay cosas que me parecen muy bien y hay cosas que me parecen que no están buenas. Y hay una enorme cantidad de cosas que son neutras, directamente neutras. Entonces, en definitiva lo que hay es un voto que va a apoyar la gestión o no va a apoyar la gestión del gobierno. Se resume en eso porque es imposible estar a favor de todo o en contra de todo. Si hablamos de manera, diríamos, seria, calmada. No, no, no es posible. Toca muchos temas y es diferente, aparte, perspectiva. Hubo, como bien decía David, hubo partido nacional y metió cucharas del Partido Colorado, metió cucharas del Cabildo Abierto. Entonces hay un poco de todo. Es un tema de gestión. Y sí me parece que el Partido Nacional, y lo que yo vi, que me parece interesante lo que hizo, lo terminó simplificando. Porque uno puede simplificar sin mentir, uno puede simplificar sin llevarlo a... Sigo, simplificar en el sentido del marketing no me parece mal. Porque en definitiva es lo que va a terminar pasando. Y lo llevó al concepto de la libertad. Y eso es algo que yo, en lo personal, me parece interesante. O sea, me parece un concepto muy fuerte que nada tiene que ver con la LUC. Estamos hablando del todo caso, lo que transmite el presidente de la República y apoyar la gestión del presidente de la República. Porque el concepto de libertad, en realidad, con la LUC, no tiene mucho que ver porque hay de todo en la LUC. Pero me parece que desde el punto de vista comunicacional y de marketing, ahí el gobierno actuó de manera inteligente. Como lo viene haciendo, tiene, diríamos, muy buenas formas de comunicar. Y además es un concepto muy positivo, y muy, diríamos, que me parece que le puede llegar a la gente. Y se va a ir apartando de la LUC, me parece, de la discusión diaria de la LUC. Y cuidado, y ahí nada, esto se implementa analizando en voz alta, ¿no? Con que una campaña sea muy oscura y muy lúgubre y la otra campaña sea todo, pum, para arriba. Porque en definitiva es el papel de la comunicación en las campañas electorales, en los tramos finales, juega mucho también. Juan Pedro. No, complementando lo que decían los colegas, creo que hay tres puntos que yo no descuidaría en la parte de comunicación. Creo que tiene que ver, la clave de la política es de qué manera el votante, el ciudadano, nosotros somos capaces de pegar nuestras necesidades con el proyecto político global. Y hay tres puntos que nos interpelan, que son desde mi punto de vista de economía, educación y seguridad. Si somos capaces de, y ahí va a depender tanto de quienes están a favor de la LUC o en contra, son capaces de demostrarle a la sociedad, de demostrarnos a los uruguayos que estamos viviendo mejor o no estamos viviendo mejor, tenemos mejor educación o no tenemos mejor seguridad. Creo que ese es el punto, cuando la política se articula con el sentido común. Y creo que esa es la creación, no alcanza con un discurso, con un relato como está de moda ahora. El relato tiene que ver con el bolsillo de la gente y tiene que ver con el punto de la gente. Y me parece que, más allá de las discusiones de campaña, vale la discusión ideológica. Hay modelos de país diferentes, hay formas diferentes de concebir el país. No estoy planteando de lavar el debate. Vamos a trabajar en la discusión ideológica. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la política? ¿Cuál es el rol de un Estado que tiene que ser en la tradición vallista el protector de los sectores más vulnerables, que tiene que tener una actitud presente en la economía? ¿Cuál debe ser el lugar de los derechos humanos? ¿Cuál debe ser? ¿Qué vamos a evitar? Ese es el punto, me parece, que la discusión ideológica no puede quedar de lado a la hora de plantear. Yo esto no lo vi, no lo pude leer, no lo vi en los informes sobre el encuentro del fin de semana del sector Todos. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona. Martín, ¿te quedaba un apunte ahí que me sea señal? No, no, sí, muy chiquito. A ver, como esto es la luz, que es todo muy entreverado. Yo repasé, además, toda la regulación sobre el nuevo sistema de alquileres alternativo que propone la luz. Y en realidad es un sistema absolutamente, si queremos decir, entre comillas, fallista. ¿En qué sentido? Hiperregulado, con normas, nulidades. No es un sistema liberal que plantea que dos personas se pueden poner de acuerdo. No, no, es absolutamente por lo contrario. Está hiperregulado, plantea nulidades de todo color y tipa. Si no está la norma, se remite a la norma anterior. O sea, una concepción absolutamente tradicional del Estado protector. Absolutamente tradicional. No deja a las partes negociar nada. O sea, se puede estar o no de acuerdo con el contenido, pero la forma de legislar es la forma de legislar donde el legislador le dice a las personas yo sé lo que ustedes pueden hacer y yo los voy a proteger. Es el legislador que protege. No es una norma, diríamos, liberal donde las partes saben lo que a cada una le conviene. Le voy a discutir después. Es el tributema, Martín. Yo también. ¿Me queda algo con Martín y algo con Juan Pedro? A ver. ¿Verdad? Dale. No, con lo que decía Juan Pedro, yo creo que, yo soy hincha también de la discusión ideológica siempre, pero creo que la discusión ideológica de modelo de país en realidad la dimos en 2019. Creo que la discusión que tenemos que dar ahora es la de los 135 artículos en cuestión. Eso como un matiz. y la de Martín. ¿Cómo te gusta hablar de vallismo? A mí también, a mí también. Sí, a vos también, ya sé. Si tenés ahí un vallista dentro. Creo que lo que hace el legislador justamente es permitir que las partes acuerden, se le da cierta garantía, ciertos derechos y... No, eso es filosóficamente, filosóficamente no tiene nada de liberal todo eso. Es estatismo puro, es el legislador diciendo, yo sé lo que a ustedes les sirve. Yo sé, es el Estado. No, no me parece, no me parece. Son dos personas que se ponen de acuerdo en un legislador sin garantía. Lo dejamos para un próximo debate, ¿les parece? Como tema de tertulia en las próximas semanas.